bueno bandera ya instalamos aquí la lonita con la ayuda de remy que vino del gabacho y trae herramienta mamalona oye remy como dice para pasar esa herramienta porque es haber muestras herramienta esta herramienta es industrial no este es como para el chavo que estaba y el que encontró petróleo no porque está rompiendo esa madre amarro y está como se opera que es una barrenadora y esta que es ese pase para todos y no te cobraron impuestos para hacer todo esto que te dijo el de la aduana le pasará le dijiste ya vengo de regreso para mi repatriado ya no tengo dinero ya vengo a quedarme le dijiste la mentira que venía a vender tacos al pastor y que tuviese carro viejo que es lo único que hice en el gabacho le dijiste después de 30 años es lo único que hice ya vete porque si no te vamos a ver para que llegues para gasolina y ya te dijo hay que atravesar tu ropa tu ropa y tu herramienta y se llama guayita llevamos repatriado cruzando llegar luego le quité la placa y esa la vas a dejar aquí no entonces esta herramienta la vas a regresar la vas a dejar aquí makira esa es una marca es el amigo que ya porque dicen que el amigo que es más chingón yo pensé que de walt y la voz era lo más chingón depende casi pero en cerruchos de mano de corte maquira pero en taladros y todo la mayoría es con herramientas le está diciendo a la gente que los gabachos no es que sean más inteligentes sino que esos güey son más tienen más lana y son más ordenados ordenados eficientes ellos avanzan mucho por sus herramientas y por su técnica y aquí me con unos corren para allá otros para acá y sin herramientas si son trabajadores aquí en méxico pero estuviéramos herramientas y técnica avanzaríamos más por eso ya los mexicanos destacan way porque ellos son trabajadores y aparte tienen las herramientas allá y con alguien que los dirija bien se hacen casas de volada